Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la compañía de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Ante la ausencia del líder Rafa Villegas, empezando semana, está con nosotros Andrés Castro, el politólogo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marino? Un saludo para usted, para toda la audiencia que nos acompaña en este Frente a Frente, arrancando la semana con muchas noticias, muchas novedades, y por supuesto con la compañía de Superastro, Superastro, el chance que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia, y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Pues Marino, arrancamos la semana, hablaremos por supuesto de la liga, lo que pasó el fin de semana, el fútbol internacional, la selección Colombia, pero la noticia, y que seguramente Marisol está mucho más enterada, es lo que sucedió hace algo más de una hora, hora y media, con Egan Bernal, en Gachanzipá, un municipio del norte de Bogotá, unos 30 kilómetros al norte, en la vía Tunja, donde pues el colombiano sufrió un accidente con un autobús. Lo que se informa inicialmente es que el accidente fue fuerte, pero Egan hasta el momento no tiene, o sea, lo ileso del accidente, que fue trasladado a la clínica Sabana del Norte, que quedó aquí en Bogotá, en el norte de la ciudad, y pues el equipo INEOS hace instantes informó que Egan Bernal había llegado inconsciente a la clínica. Perdóneme, perdóneme señor Castro, pero aquí tengo una información, la más reciente. El accidente sufrido registra una fractura de fémur y rótula. De eso se habla, al estrellarse con un bus que se estacionó. Se habla, dependiendo de la gravedad, de una incapacidad entre cuatro y seis semanas y debe ser operado de ambas fracturas. Con esto se pierde pues la temporada, ¿no? De modo que muy delicado lo de Egan Bernal, el gran campeón colombiano, que hoy en una práctica ha sufrido un accidente, y un accidente no cualquiera, porque es una doble fractura de fémur y de rótula. Me parece que es delicado. Esto pues parcialmente, ¿no? El informe parcial hay que esperar, el informe en detalle. Pero muy delicado lo de Egan Bernal. Sí, seis semanas sería mes y medio, por lo menos. Mes y medio, es decir, se retrasaría el inicio de la temporada y creo que peligra la posibilidad de que esté en al menos dos de las tres grandes vueltas. Sí, es una incapacidad larga. La rótula, por favor, es muy complicada. Y lo del fémur también. Por eso le digo, hay que esperar el diagnóstico ya auténtico, el diagnóstico verdadero de los médicos, del traumatólogo, quien lo vaya a tratar directamente. Pero así, aparentemente, por las informaciones iniciales, me parece que es un accidente muy delicado, que es una doble fractura. Y en extremidad, inferior. Y en rodilla, ¿qué tal? Y fémur. Por favor, gravísimo, gravísimo. Sí, y habrá que ver. Es decir, hasta el momento el equipo, de manera oficial, informó que está en la clínica y que está consciente. Seguramente en minutos, pues, saldrá ya el detalle de lo que digan los médicos en la clínica y lo que diga el equipo INEOS sobre la recuperación de Egan. Pero muy fuerte el accidente. En las imágenes se ve un autobús, un bus pequeño, parqueado a un lado de la carretera, con una bolladura, con un golpe. Y detrás Egan Bernal en el suelo, pues, atendido por la gente que estaba allí cerca. Una verdadera lástima, ¿no? Porque se iría el resto de la temporada. Desde acá, a la lejanía. Y con informaciones muy fragmentarias, hay que decirlo. Bueno, ¿se jugó la primera fecha de la Liga Colombiana de Fútbol, señor? Sí, señor. Se jugó la primera Liga, se jugó entre jueves y domingo, con buenos resultados, varias cositas interesantes para ver. Muchas remontadas. Creo que la América jugó bien. De los que dio buena impresión, América dio buena impresión ganando el envigado. Millonarios también dejó buena impresión cuando le ganó a Pasto. Muy mala impresión dejó Atlético Nacional. Que empató con Cortula, pero no jugó bien. Muy bien Mantilla, que acaba de llegar Daniel Mantilla, pero pues realmente Nacional no jugó del todo bien. Junior lo hizo bien, remontó ante Patriotas en casa. El Deportivo Cali le remontaron. Jaguara le remontó, la expulsión de Teo. Yo creo que echó alta esta buena parte del trabajo del Deportivo Cali. Y pues el Mejín, que le ganó en el final a Tolima, con gol de un viejo conocido, Felipe Pardo, que volvió después de nueve años, volvió al Medellín. Comezaña lo metió en el segundo tiempo y Pardo le terminó resolviendo el partido ante un muy regular Tolima, Marino. Cierto, sí. Lo mejor ha sido lo del Junior, pienso yo, ¿no? Lo del Junior ha sido un guarismo muy amplio. Lo de Cabrera ha sido bastante aceptable. Y bueno, pues arranca Juan Cruz Real con pie derecho. Perdió 1-0, empate y remonta. Y eso es muy bueno de comienzo, ¿no? Sí, es bastante bueno. Y ya se ven cositas del trabajo de Juan Cruz Real, se ven cambios. Frente a lo que tenía Arturo Reyes en Junior, sí se ven modificaciones. Igual, la exigencia es muy alta, no solamente porque sea Junior, sino porque es una nómina carísima, armada con lo mejor que hay en la Liga. Y pues vamos a ver, ayer, el sábado rindió bien. Le empezó partiendo, no empezó bien, pero después remontó y creo que fue de lo mejorcito de la fecha. 3-1, terminó ganando Junior. Aunque más América. Lo de América me gustó, usted ya lo comentó, el partido fue el jueves, fue hace ya rato. Pero creo que lo de América también es de lo bueno de la fecha. Los que llegaron lo hicieron bien. Tampoco es el ultra super equipo, apenas es la primera fecha. Pero creo que buena parte de la hinchada de Marino y la prensa de Giancali eran más pesimistas con lo que podríamos hacer la América, al menos en el debut. Terminó ganando, el marcador fue corto, 1-0 contra Envigado. Pero creo que son buenas cosas. Habrá que ver la siguiente fecha, que ya es pronto mañana, arranca la otra fecha. Y nos tenemos que acostumbrar, porque este año va a ser así. Prácticamente todos los días habrá fútbol. Y pues lo de América bien. Lo del Cali empezó bien, marcó el gol. Y creo que con lo de Teo Marino ya todo se cayó, todo se derrumbó, diré la canción. Y pues el Cali lo intentó, terminó perdiendo 2-1 en Montería. Dos por uno es el guarismo, porque Cali comenzó ganando con esa pena máxima, muy bien ejecutada, por Velasco, por una infracción que se le comete a Nukumí. Y bueno, la noticia que alborotó el cotarro deportivo, como suele decirse, en el amanecer del domingo, fue la contratación del español Iago Falque Silva. Iago Falque. Iago Falque Silva, que es el nombre completo de este joven de 32 años, que después de un paso, yo diría que exitoso por el fútbol de Italia, de haber estado en Inglaterra, pues ahora aterriza en América un nombre que tiene características de bombazo, porque es un jugador que donde ha estado ha dejado buena imagen, es un zurdo, un hombre de 32 años ya decía, no de gran estatura, de un metro 74, que se desempeña como extremo, que puede ser media punta, en fin, un jugador importante de un gran palmarés, ¿no? Eso es innegable. Y eso pues desde luego ha caído muy bien porque la gente estaba reclamando hace mucho rato una contratación rimbombante en el equipo que maneja Don Tulio Gómez. No sé usted qué más tenga sobre este jugador Iago Falque, de quien tengo una muy buena referencia, de quien tengo una muy buena referencia por parte de Juan Fernando Mora, nuestro colega de los Estados Unidos, en razón de que Juan Fernando cubrió muchos partidos del Torino, le correspondió, entonces conoce perfectamente la condición técnica y futbolística de este muchacho. Sí, un paso por muchos equipos, hijo de la Macía, estuvo en el Barcelona, pasó por Juventus, estuvo en el Bari, estuvo en Villarreal, luego en el Tottenham, en el Southampton, en Almería, en la primera división, cuando Almería estaba en la primera división española, estuvo en el Rayo Vallecano, y después de Rayo Vallecano en el 2013, Salta Italia, está en el Genoa, pasaron a la Roma, luego llega el Torino, el Torino está cinco temporadas, vuelve a Genoa, después va a Torino, después va a Benevento, Benevento en la primera división, y luego juega, bueno, está lo que sirve en el Torino, pero en el Torino no jugó. El último partido oficial de Iago Falque fue en mayo del 2021, Milan 2, Benevento 0, es decir, va a complicar casi un año sin jugar, en esa temporada con el Benevento jugó 11 partidos, marcó un gol, y no ha sido convocado últimamente en la selección española, en su momento en los juveniles sí estuvo, y pues tiene una larga carrera en Italia, donde pues claro, se ve la calidad, y digamos que uno podría decir de otro tipo de jugadores que pasar por tantos equipos pues es un jugador regular, un Joao Rodríguez, y pues en este caso no es así, Iago Falque pues tiene mucha calidad, y creo que lo único que le juegan contra la inactividad, va a completar nueve meses sin jugar. Sí, será por el punto, ¿no? Bernal se encuentra... ¿Y hay que verlo jugar? ¿Ah? ¿Y hay que verlo jugar? Sí hay que verlo jugar, claro. ¿Aquí? No, estoy observando aquí algo, a ver si encuentro algo más profundo sobre el tema de Can Bernal. Sí. Porque no hay todavía sino el reporte que hizo ahora a través de un trino INEOS, ¿no? Sí, pues es un comunicado de prensa y nada más, sin mayores detalles. Claro. Hay que esperar. Sí, los que hablan de factura y toda esta cuestión son los colegas, ¿correcto? Sí, tal cual. Sí, porque oficialmente el INEOS no ha dicho nada, pues aparte que está consciente en el hospital, pero no han dado un diagnóstico oficial y efectivamente la información es extraoficial de parte de colegas que han estado allí pendientes. Pues vamos a ver que se confirme. Marino. ¿Qué tal Marisol? ¿Cómo le va? Sí, cuénteme. Bien, sí señor, saludo para Andrés. Dice el reporte de la Policía de Carreteras que el vehículo transitaba en sentido Tunja-Bogotá cuando el vehículo tipo bus se detiene a dejar un pasajero y el conductor del vehículo tipo bicicleta que en este caso es Egan Bernal quien transitaba en el mismo sentido y por el mismo carril no observa la maniobra hecha por el vehículo tipo bus chocando por la parte de atrás del mismo. Esa parecer fue la maniobra Sí, un bus que frena y el que viene seguramente con la cabeza clavada no se entera de la maniobra o sea de la detención del bus se estrella con el automotor y ahí tiene usted pues tenaz el asunto tenaz, tenaz ahora se habla de una fractura de fémur y de rótula por parte de colegas comentaristas de ciclismo no hay un parte oficial determinado por los facultativos de la clínica donde ha sido recluido que simplemente se han limitado a comunicar al equipo de INEOS que el jugador está consciente perdón que el ciclista está consciente que fue trasladado a la clínica que hubiera sido trasladado a la clínica pero hay que esperar a ver lo que diga ya el cuerpo médico que lo atiende para conocer si evidentemente hay fractura de fémur si hay complicación o compromiso de rótula y que otra parte de su pierna de todas formas pues cualquier lesión será de extremidad inferior y eso le va a impedir completamente su desempeño no sé por cuántas semanas o meses de modo que hasta ahí llegamos hasta conocer el informe oficial porque esto no es de especular esto es de informes oficiales de parte de los facultativos de la clínica donde se ha recluido el ciclista tal cual tal cual pero lo que sí se puede concluir y que sí es oficial es que hubo un accidente y que en este momento pues están en una clínica en Bogotá y lo están tratando y tendremos que estar al tanto de lo que informen los médicos sobre el estado pero igual sí fue creado el accidente la imagen es disciente y pues llegó consciente el hospital que es una buena noticia en medio de todo claro sí porque no ha tenido ningún traumatismo ningún trauma directo pues digamos a nivel de cabeza ni nada por el estilo afortunadamente bueno le entramos a la parte política entonces hombre para que mezclemos un poquito de todo para aprovecharlo usted mi estimado politólogo lo de Ingrid Betancur pues ¿qué propone para ser presidenta? ay pues digamos que Ingrid Betancur tiene mucho reconocimiento la gente sabe quién es pero pero lo veo muy complicado es decir se ven muchas muchas alianzas está la derecha está el centro y pues no sé cuál de estas alianzas le puedo dar un espacio a Ingrid Betancur que pues fuerza electoral y comillas maquinaria tampoco tiene pues está la intención ahí yo la veo más sinceramente en el congreso que como una posible candidata presidencial candidatos presidenciales a esta fecha ¿quién es? pues hay precandidatos porque es lo increíble bueno pues sí precandidatos correcto creo que es el término correcto precandidatos está Gustavo Petro está Enrique Peñalosa está Ingrid Betancur que lo está lo está diciendo está Francia Márquez Oscar Iván Zuluaga y pues espera que por lo menos sean dos o tres posibles más está Camilo Romero también entre otros pero igual seguramente en el próximo mes y medio antes o durante las elecciones que serán en marzo el ingeniero Hernández también el exalcalde de Bucaramanga también está en la lista pero digamos que esa lista se comienza a clarificar y se reduce en marzo cuando sean las consultas internas claro y falta mucho todavía cuando digo mucho me refiero al tema de las alianzas de una cantidad de gente que luego va a renunciar para ir a fulano o a mengano va a estar interesante de todas maneras el debate político va a estar interesante sí ya se anuncian varios debates ya hay un debate en Caracol Televisión algún otro en Caracol Radio y pues irán obviamente los que encabecen las listas van a ir a los debates vamos a ver quienes comienzan a faltar y obviamente la campaña y ya sabemos cómo va a ser la campaña marina con las mentiras de lado y lado con los chismes pues vamos a ver qué se van a inventar de aquí hasta mayo que será la primera vuelta sí muy bien por aquí me decía Diego Fernando Silva me dice que lo de Diego Falquez le genera algunas dudas sobre su calidad sobre su su gran condición dice porque ha dado muchas vueltas de un equipo a otro y eso no le da buena espina me dice aquí Diego Fernando que es un buen hincha del equipo americano hay que esperar y sobre todo yo esperaría hasta ahora que tenga contacto más adelante con Juan Fernando Mora que él sí lo conoce muy bien yo no me atrevo a hablar muy en profundidad del tema porque la única referencia como lo comenté ayer en la transmisión que hizo de Taquito con Marino del juego de Jaguars Deportivo Cali fue eso que lo único que yo tengo como referencia fue lo que alguna vez me habló Vicente Gallego Blanco ya hace un montón de años por lo menos 15 años como quiera que ese muchacho llegue de la tierra paisano del gallego de Vigo entiendo entonces pues conocí al muchacho y me lo referenció en su momento pero así pues simplemente después no conozco muy a fondo la trayectoria de él ni tengo claro tengo clara la imagen de jugador de este Iago Falque que ya está confirmado para el equipo Escarlata Marino hay dos cosas digamos que lo que dice el oyente es cierto ha pasado por muchos equipos aunque hay que decir dos cosas uno que la carrera ha sido larga debutó en el 2007 es decir hace 15 años es decir es una carrera larga y lo segundo que así como ha pasado por muchos equipos se ha quedado también años por ejemplo en Torino estuve del 2016 al 2020 son una, dos, tres, cuatro cinco temporadas y fue titular es decir yo creo que no es un mal jugador es un jugador con talento y creo que lo único que le juega en contra y que tenemos que ver cuando llegue es la inactividad si se pone a punto si está físicamente bien y si logra encajar en el equipo yo creo que va a funcionar Me dijo Juan Fernando Mora me decía ayer conversando con el atítulo personal si ese jugador responde un 50 o 60% de lo que le alcancé a ver hace capote en Colombia eso me dijo el no sé yo me remito únicamente a referencias porque mi cosecha no puede aportar absolutamente nada y tiene otra ventaja Marino que es joven o sea tiene 32 años o sea no llegó a los 36 ni a los 38 ni a punto de retirarse no tiene 32 años o sea no está maduro pero no es viejo si ahora mucha gente por qué llega a Colombia por qué llega a América primero que todo estaba libre ¿no? entiendo y en segunda instancia estaba libre ¿cómo dices? sí, sí, que sí estaba libre llegó sin contrato y una consideración que me parece interesante tenerla ahí en la cuenta es que para mucha gente y en diferentes actividades de la vida no todo es el dinero ¿no? jugadores que que piensan diferente no es únicamente la plata sino de pronto el deseo de venir a jugar a América así como a nosotros nos llama tanta la atención Europa hay mucha gente de Europa que le llama la atención a América y América no es únicamente Estados Unidos América tiene una parte del continente que es Sudamérica que resulta de todo más atractiva hay gente que no únicamente vive en función del dinero tiene otras metas otros objetivos mira otros aspectos que de pronto le llenan y seguramente eso pues tuvo que ver para que llegara al fútbol de Colombia sí, y fíjese Marino dos cosas la primera que hay que hablar algo que se ha criticado acá que usted y el líder lo han criticado mucho es la falta de gestión y yo creo que en este caso América sí tuvo gestión porque es decir puede que el jugador esté libre y sin contrato pero otra cosa es traerlo otra cosa es llegar a un contrato y un acuerdo con el jugador para que venga y lo segundo lo que usted dice es cierto es decir hay mucho interés sobre todo de españoles en América y en América del Sur y en México hay muchos jugadores españoles que han estado en México los últimos 5 o 6 años y un sitio que a mí me llama la atención y me ha llamado la atención estos años es la cantidad de españoles que están en Bolivia desde Xavier Azcargorta hacia acá una cantidad de técnicos y de jugadores españoles es decir el hijo el hermano de Callejón ex jugador del Madrid el hermano jugaba en Bolívar de la Paz y ahora pues en Colombia no han llegado tantos estuvo Ismar Rescalvo no hace mucho en el Medellín hoy está en Ecuador pero es decir no es tan loco pensar que los jugadores españoles vengan a América del Sur correcto correcto hay que estar muy atento estar muy atento de lo que sea supuesta punto porque el jugador no puede jugar la otra semana ni dentro de 15 días seguramente tienen que trabajarlo mucho lo que tú me hables de una actividad de tantos meses el jugador puede conservar su condición técnica pero desde lo físico debe estar muy arruinado o por lo menos no estar en el lugar que corresponde a un atleta que se vincula un equipo de fútbol profesional de tal manera que esperemos pero por ahora creo que el nombre llena que llama la atención porque no es un cualquiera jugador que se ha puesto las camisas de esos equipos de la Juve de Roma jugador que tiene una importancia que comenzó con Real Madrid que luego se forma en la Masía del Barcelona etcétera es un jugador que tiene un recorrido interesante aquí el asunto será que se ponga a punto y verlo en cancha que ahí es el máximo juicio ahí presenta el examen el jugador politólogo sí señor y hay otra cosa Marino pase lo que pase porque no sabemos que va a pasar que pase el examen firme juegue bien o mal yo creo que hoy por nombre y por antecedentes es la contratación más importante de Colombia hasta ahora jugador más perfumado jugador de de más abolengos y de pronto cabe el término de los últimos que han llegado a Colombia no lo puede negar nadie es decir hablar de un desconocido es imposible no es desconocido es conocido y tiene recorrido tiene su palmarés importante y por donde ha pasado ahora huella sobre todo en ese Torino en ese Torino fue figura figura en equipo del Torino por eso le anuncio yo a la audiencia que después de la 1 y 30 estaré con Juan Fernando Mora para que nos amplíe todo el conocimiento que tenga sobre ese jugador porque te repito él vio muchísimos partidos como quiera que le tocaba transmitir para Estados Unidos los partidos del Génova bueno señor sigamos pues sí entonces se cumplió la primera jornada mañana va a arrancar la segunda fecha de la primera A va a ser muy rapidito esto porque recordemos que el formato no se cambió serán en total en el año serán 56 fechas el año tiene 52 semanas y tendremos tres fines de semana que se pierden por elecciones porque será la elección de Congreso y las primeras la primera y segunda vuelta presidencial entonces tenemos el calendario mucho más estrecho que de costumbre y la jornada va a arrancar permítame aquí le abro la jornada que arranca mañana irá de mañana hasta el día jueves y arrancará con Envigado Pasto gran partido cuatro de la tarde luego a las seis de la tarde Santa Fe Águilas y mañana a las ocho y diez Bucaramanga Millonarios fíjense que Bucaramanga no se tuvo la oportunidad en el partido el Bucaramanga tuvo un buen segundo tiempo en su deuda ante Águilas Doradas pero pues falta todavía tiempo sigue adelante y Cravioto al frente del Bucaramanga y Millonarios que creo que jugó bien Montero es decir yo creo que el debut de Montero Marino puede ser inmejorable apenas en el cuarto minuto es Millonarios está un penal ya ya desde ahí en adelante pues tiene todo para ser figuras Millonarios si es el que no tiene un nivel tiene una categoría eso es innegable yo creo que tiene que tiene que responder positivamente a la exigencia de este fútbol que él conoce perfectamente como quiera que ni quiera se ha movido aquí pero también tenemos que hablar del tema selección antes de ir a la pausa y es que continúa las bajas y nuevos convocados es el caso de Luis Suárez que aparece a última hora convocado por Reinaldo Rueda si Luis Suárez del Granada que hizo en estos días hizo dos goles perdió el Granada contra el Getafe 4-2 pero los dos goles fueron de Luis Suárez Luis Suárez que lleva años y años en Europa hay que recordar que Luis Suárez si jugó fútbol profesional en Colombia jugó en Leones de la primera B y de Leones dio el salto muy buen jugador y lo llama y sorprendió a muchos ante la salida de Muriel Muriel que no jugó el fin de semana en el Atalanta en el empate con Lazio 0-0 y pues alguna información oficial decía no está bien de salud no decía ni que tuviera una lesión no decía ni que fuera positivo de COVID-19 y extraoficialmente si se supo que Muriel tiene algunos problemas legales con sus hijos y su expareja y posiblemente eso sea la principal razón por la que no venga y la segunda es la de Lerma que usted lo conversaba con el líder marino que Lerma recordemos no iba a poder jugar contra Perú porque tiene acumulación de tarjetas amarillas entonces jugaría solamente contra Argentina y pues termina llamando a Cantillo Cantillo que es titular en Corinthians titular habitual y pues creo que ahí termina subsanando lo que en la práctica iba a ser un error que era desaprovechar dos volantes de marca que eran Cuellar y Lerma que no pueden jugar contra Perú y si trae uno que es Cantillo que puede jugar los dos partidos y pues lo de Luis Suárez otro delantero más veremos si funciona pero igual como se ha analizado y se ha revicho y vuelto a decir la cuestión más que de los delanteros también es de de la zona de creación que Colombia no tiene buen juego de media cancha hacia adelante y las pocas que tienen los delanteros perdón las terminan aprovechando pero pues son dos nombres volante por volante y delantero por delantero que llamó Reinaldo Rueda ahora que usted menciona COVID-19 hombre pues tenemos que obligatoriamente hablar de una noticia y es que el hijo de Fabio Restrepo ¿quién es Fabio Restrepo? Fabio Restrepo es un actor colombiano antioqueño un actor natural ¿no? que por ahí tuvo la oportunidad de alguna película haciendo las veces de estos bandidos que tenemos por acá allegados al narco y que paulatinamente fue escalando y venido en la cuenta por ahí para algunos espacios de televisión y algunas películas pues bueno su hijo de 34 años sí, hay varias novelas también ¿ah? sí, también estuve en varias novelas y estuve en Sinceros No Hay Paraíso y varias novelas su hijo de 34 años si no estoy mal es la edad del muchacho falleció víctima del coronavirus mientras él está en cuidados intensivos también víctima del coronavirus es decir el bicho el bicho se ha llevado a su hijo un pedado de 34 años y ahora él continúa en la unidad de cuidados intensivos pues no muy bien ¿no? delicado de salud igualmente de coronavirus ¿cómo te parece? 62 años tiene Fabio Restrepo el hijo tenía 35 y efectivamente los dos estaban en la UCI el hijo lastimosamente pues falleció y Fabio Restrepo sigue internado lleva por lo menos tres semanas internado Fabio Restrepo en la UCI sí o sea que el asunto no está en nada nada fácil y hay que decirlo además Restrepo aparte pues de tener COVID es hipertenso y tiene diabetes o sea tiene dos enfermedades de base que complican todo cierto señor vamos a la pausa y continuamos frente a frente aquí en Detajito con Marino la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente M3 Stereo con un café café del bueno con café café del bueno Colombia se desperta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡Y la roja! tomémonos un tinto y abrézame que tome bien lo que quiero tomar un café tinto, tinto, tinto mi Colombia no que quiero tinto ¡Ay es! Vuela que vuela que vuela ven tome ven tome ven tome moscante tomémonos un tinto seamos amigos Y un astro que está en cada rincón del país Superastro Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado Juega a Superastro El astro que te hace millonario Autoriza con juego Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación Eres el mejor Tú puedes Charly, has trabajado duro por ese campeonato Salí a ganar Tú puedes Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana Cada día, todos los días con un Tú puedes Tarrito Rojo con su fórmula única JGB Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas Para que siempre les puedan decir Tú puedes Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada M3 Estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente M3 Estéreo Hombre, te iba a comentar algo No solo a ti Sí Andrés, sino a toda la audiencia Señor De esas cosas que llaman la atención Yo había hecho recientemente amistad con un amigo paraguayo Maximiliano Sosa Quien había llegado hace algún tiempo aquí a Cali Él básicamente es un artista Inclusive se llama el artista público Muy del hip hop No tanto reggaetón Lo hacía muy bien Lo hacía muy bien Y estaba defendiéndose desde luego con la música Por ahí hizo un par de convocatorias Algunos centros nocturnos Algunos centros nocturnos Le fue bien Promoviendo su talento Él vivió en Argentina Estaba en varios países Y llegó a Colombia hace algún tiempo No hace mucho A un año largo Y bueno Acá se conoció con una chica Y entonces Le escucho como una otra voz ahí debajo de él No sé quién es Bueno Entonces estableció una relación de pareja Con una chica caleña Estaba conviviendo con ella Y por ahí derecho pues Adelantando de alguna manera Su documentación Para radicarse en el país La novia o pareja Tenía un vehículo particular El cual para trabajar el hombre Porque es un hombre trabajador Por encima de todo Pues hombre lo afirió A una aplicación de esta de Uber Y ahí lo conocí Transportándome en reiteradas oportunidades Alternando sobre el tema de la música Nos manteníamos conversando Sobre el particular y tal y que tal Hombre se me desapareció por estos días Y le estuve marcando a su número Y el número no existía Me llamó la atención esta mañana Como a eso de las cinco y media de la mañana Me envió un mensaje Saludándome desde Asunción Y dije caramba Este loquillo se regresó Para su país de origen Entonces ahora un rato Por ahí a las diez de la mañana Lo llamé Y al rato me contestó la llamada A través de WhatsApp Vaya sorpresa me dio Me dice no es que hace capé No me dice capé Porque capé quiere decir Puede ser parce o amigo En guaraní Y nos decíamos capé Me dice capé Estoy acá hace diez días Porque me deportaron Y yo como así ¿Qué pasó? Resulta que se fue con la Con la pareja Con la esposa y con la familia de ella A pasar unos días Por la costa norte colombiana Estaban en Barú Él se registró con su pasaporte Desde luego Cuando al rato le llegó La policía costera O la guardia costera En compañía de De inmigración Y de una vez Mi hijito lo sacaron En chancletas En pantaloneta Y en una camiseta esqueleto Lo montaron a un avión De Barú a Cartagena De Cartagena a Panamá De Panamá a San Pablo Y de San Pablo Asunción hace diez días Y ya Deportado del hombre Me llamó la atención eso Y me llama la atención ¿Por qué razón? Porque sí es cierto Que no tenía todavía Toda su documentación Y estaba tramitándola A través de su relación De pareja Y estaba trabajando Estaba trabajando Y hermanos Sin ninguna consideración Lo sacaron casi en calzoncillos Y te vas Y me llama la atención Porque llevo cantidades De venezolanos aquí No todos Pero sí Una buena parte Delinquiendo Y a eso Se les da papeles Se les deja vivir De cualquier forma En zonas verdes E inclusive pues A sus parejas Les han dado La posibilidad De De tener sus hijos En un centro hospitalario De recibir Algunos subsidios Algunas ayudas Y de permitirles trabajar Entonces yo digo Como una persona Que estaba trabajando De manera honesta Con su música Y trabajando En una aplicación Que estaba adelantando Una documentación Lo sacan de aquí Pues veintiago hermano Mientras hay una cantidad De delincuentes No todos Siempre aclararé No todos Pero hay una buena cantidad De delincuentes En las cárceles colombianas Provenientes de Venezuela Me llama la atención Eso mi estimado politólogo Terrible ¿No? Tenaz Pues fíjese marido Que se me hace muy extraño Según lo que usted me cuenta Que haya pasado en Cartagena Y no en Cali Es decir Si él vivía en Cali Trabajaba en Cali Y estaba residencial en Cali Pues era lo más habitual Que pasara Que la policía de inmigración Lo encontrar en Cali Y no en Cartagena O sea eso es muy extraño Y además la manera Como lo deportan Claro Cuando él está en residencial en Cali Es decir Eso es muy raro Como decían en la red Falta un pedacito de la historia Si no no Yo no sé No me explico Ahora yo sé Esto lo sé Hace muchísimo tiempo Pero es mucho tiempo Colombia es un país Muy dificultoso Para los extranjeros Es muy dificultoso Le ponen demasiada pinga Dicen los paisas creo Demasiado pero Al extranjero Gente que pasó aquí 20, 25, 30 años Y no pudo ni siquiera Conseguir carta de naturalización Yo recuerdo Tengo que invocar Nuevamente mi amigo Vicente Gallego Blanco Era un drama Cada año O cada dos años Para renovar Su residencia Su permanencia En Colombia Después recuerdo El chileno Molina Carlos El nombre De este jugador El chileno Molina Muchacho Hijo de padres colombianos Por esas razones De la vida Nace en Chile Se vino para Colombia Y pasaron como Treinta y pico de años Que tuvo que permanecer Como extranjero Porque le negaban Permanentemente La nacionalidad colombiana Este es un país Que ha sido siempre Dificultoso Inclusive Desde la segunda Guerra Mundial Después de la segunda Guerra Mundial Que cerraron las puertas Para los europeos Que trataron De entrar a Colombia Que ha encontrado Un lugar en Argentina En Brasil Por allá en Chile Que se vivió en Uruguay Este es un partido Este es un país No de puertas abiertas Para extranjeros Entonces ni siquiera Estaba en Cartagena Estaba en Barú Directamente Lo que él me dice Es que se registra Con el pasaporte Y bueno Informaron De un ciudadano paraguayo Ahí le llegó La guardia costera Y le llegó con inmigración Y de una vez Para afuera que haya calor Y chancleta Y lo llevaron Porque Todas sus pertenencias Están aquí en Cali Me llamó la atención Pero no se me hace extraño No se me hace extraño Porque he conocido Muchos casos de personas Que han tenido Ese inconveniente Seguramente Es más delicado Como indocumentado Trabajar Que delinquir No Es más fácil Que a uno lo deporten Por estar trabajando Que por estar delinquiendo Eso es lo que me queda Sí Y Marino Había que preguntarle Si la deportación No solamente Es el viaje hasta Asunción Que sucedió Sino si tiene Una penalización Es decir Porque él tendrá En algún momento Que volver a Colombia Por sus pertenencias En Cali O en el caso Volver a trabajar Habrá que ver Si en el proceso Lo sancionaron Para no poder ingresar A Colombia Él me habló De la charla Que tuvimos hace un rato Que en año y medio No podía regresar A Colombia No podría regresar A Colombia En año En año y medio Ah pues las pertenencias Tendrá que llevárselas La mujer O yo no sé quién O algún cuñado No sé quién Que viaje para Asunción Se la tendrá Que enviar ¿Cómo te parece? No gravísimo Y otro problema más Es decir Lo atraparon O lo capturaron En una ciudad turística Como Barú Es algo muy turístico Y yo me imagino Que él dijo en su momento Yo soy turista Yo vengo de paseo Estoy paseando Entonces eso podría indicar Que tiene un proceso atrás Es decir Que lo venían siguiendo O le miran La fecha de ingreso La fecha de ingreso Al país Se pasó del tiempo Como te digo Estaba iniciando Apenas trámites Para buscar alguna residencia O algún permiso especial No lo tenía en ese momento Sino que simplemente Ver en el pasaporte Que llegó tal fecha Y si le dieron Una entrada Un ingreso Por tal tiempo Pues Él lo había violado Pero lo que te digo Es que hermano Pues ve uno Tanta gente extranjera Hermano Sobre todo Básicamente venezolanos Por esos días Sorprendidos En acciones delictivas Y no hay tanta severidad Hay como más severidad Con el extranjero Que llega a trabajar Ilegalmente Que con el extranjero Que llega a delinquir Legalmente Entre comillas Sí Marino Es cierto Es cierto Porque claro La persona que viene a trabajar Y que comienza a hacer sus papeles Y demás Pues tiene más control Es decir El estado colombiano Sabe dónde está Qué hace Qué vino Cuándo entró En cambio El que viene Sin documentos Y no viene a trabajar Pues es mucho más difícil De controlar Claro Bueno y le voy a trompo Para que me lo agarren La uña Mientras tanto Agárrenme la uña Mientras tanto Bueno A ver Vamos con resultados De la fecha Completica la jornada Sí Gol de la fecha Gol de la fecha Gol de erazo Gol de erazo Gol de erazo El de millonarios Fue gol de erazo Gol de erazo Que lo tenía tan mortificado Que lo tenía tan mortificado Al líder Fíjese pues Erazo Es decir Yo no sé Para el líder Quién lo mortifica más Si el caballo Márquez O erazo Pero los tiene Los dos ahí En la mira En la mira En la mira señor En camino a ser Objetivos militares Y el debut De Leonel ¿No? Si hombre Se malallaba Allá en ese banco Después de empate Sí En regreso De Leonel En regreso también A Águilas Y Águilas En el primer tiempo Mostró cosas interesantes Un Águilas Con muchas bajas Con muchos jugadores Que ya no están Pero pues Ahí va Empató con Bucaramanga El primer tiempo Fue bueno El segundo No tanto Y uno si veía En el segundo tiempo Manoteando Y caminando De lado a lado Y desesperado En el segundo tiempo Jaguárez Deja una buena sensación Juega bien al fútbol Y no desde ahora Desde el año pasado Y eso que no había En cancha A Pablo Rojas Que es su capitán Y su gran figura Pero un equipo Con un excelente manejo De pelota Con un respeto Diría yo Por la pelota Jugadores muy rápidos Picocitos Como dicen ahora Y sobre todo eso Me llamó la atención Buen trato al balón Además buenos goles Ah bueno Con compromiso defensivo El Deportivo Cali Pero Ese segundo gol De Rentería Es un golazo Segundo gol De Rentería Por la concepción De la jugada Es un golazo Con jugadores Que llamaron la atención En ese equipo Por ejemplo Castaño Castaño me pareció Muy interesante Que tenía La camiseta Número 16 Bien interesante Castaño Más allá del trabajo De Rentería Que ha sido muy bueno Y de Viveros Sí Y fíjese Marino Que este Jaguares No tenía Ni a Wilder Guisao Que se fue No tenía Sosa Que es el jugador De Millonarios Y no tenía Marrufo Con Efe Que eran los últimos Dos venezolanos Y habían sido titulares El semestre pasado No están Pero Jaguares Mantiene con César Torres Ese trabajo De buen trato A la pelota Con ese muchacho Rentería Que creo que ayer Lo hizo bastante bien Más allá del gol Y Jaguares Pues aprovechó Porque es que Es mitad y mitad Marino Puede que haya un error En el caso Del Deportivo Cali Y el gol Pero la otra mitad Es que lo aproveche El rival Y Jaguares lo aprovechó Ahora No daba el partido Para enjuiciar Al Deportivo Cali Porque Ni siquiera Como dije yo No estaban Ni la columna vertebral Ni las costillas Del equipo de gana título Sí, tal cual Tal cual Se encuentra uno Con De Amores Y se encuentra Con Teo Del equipo campeón Ah, estaba Marsiglia Desde luego Con Caldera Que aportó Más de una embarradita En el fondo Cierto Pero dos laterales Dos laterales Franco Y Montaño Ya no está Más Juan Camilo Que se lo para el Torima Tampoco estuvo Andrade Los centrales Que fueron Caldera y Marsiglia Macal Caldera y Marsiglia Con la ausencia de Menose Que a última hora Arrancó para su Peñarol del alma No estaba Esta pareja Tan importante Que tuvo el Deportivo Cali Para el título Como fue Colorado Y Valencia En esta ocasión Sí, Colorado Se fue Tarjeta Roja Increíblemente Se va Al minuto 28 Si no estoy mal No Más atrás Del 39 Ya cuando el partido No sé 38 A los 38 Y al minuto 40 Llega el empate De Urrego Sí Que luego Rentería Marca El 56 Sí Pero fíjese Marino Que lo del Cali Que usted tiene razón Y estamos en lo cierto Y yo creo que hay que resaltar Yo creo que hizo bien Harold Santiago Mosca lo hizo bien Mostró cosas interesantes Y entrando en el segundo tiempo Luna Que yo creo que también fue Tuvo muy buenas actuaciones El semestre pasado En el título Luna también lo hizo bien Pero pues claro El equipo le faltó Tiene muchas bajas El equipo este Cali No va a ser el Cali El semestre Claro Entonces Me parece que Que nada para mayores juicios Primero no estando el equipo Estamos pendientes Del debut de un Leighton Por ejemplo el chileno Que llegó para reforzar el conjunto Del resto de jugadores Y que el equipo se ponga a punto No es que Yo lo comentaba por ahí En mi En mi canal de Deme tres producciones De YouTube Es más duro el comienzo De año Que el comienzo Del segundo semestre Porque es cierto El campeonato acaba A mitad de año Y se demora 15 20 días En comenzar En relojarse el torneo Pero no es igual A lo que es La paradecembrina Es que la paradecembrina Conlleva pues Casi que un descuido Absoluto De parte del deportista Por la festividad navideña Porque hay exceso gastronómico Se come demasiado Porque no han de faltar las copas Y se pierde Se pierde mucho más Más condición O preparación Digamos Para ser más exactos Preparación del deportista En el cierre de año Que a mitad de año ¿Estamos de acuerdo? Sí Estamos de acuerdo Porque además A mitad de año Muchos equipos No descansan Ni siquiera un mes Y ni siquiera Se van de la concentración Es decir A mitad de año No hay una pretemporada Si no los equipos Siguen trabajando de largo Una vez que los eliminan Y arranca el segundo semestre Digamos que la disciplina Se mantiene Entonces físicamente Los equipos llegan Mejor habitualmente Al segundo semestre Que el primero Y digamos que en el caso Del Deportivo Cali Aunque tuvo menos tiempo Que el resto Para descansar a final de año Pues porque jugó la final Y además fue campeón Pues estuvieron las celebraciones Y bueno Así ya ha sido una semana Es una semana de celebración Que tuvieron los jugadores Que los jugadores De los otros equipos No tuvieron Y eso en medio de todo Es un descuido Totalmente de acuerdo señor Totalmente de acuerdo Bueno Entonces tenemos Una selección Colombia Con muchas novedades Para ese partido contra Perú Partido del viernes ¿no? Sí Viernes a las 4 de la tarde Bello horario Si empezar a tomar Puede ser lo temprano Van a haber novedades Habrá que ver Ya hay 10 jugadores En Barranquilla Anoche llegaron 10 Hoy seguro Se esperan que llegue Buena parte De lo que falta De la delegación Son 28 jugadores En total Pero hay que estar Muy atentos Porque Podrían darse casos De COVID-19 Algunos positivos Como le sucedió Alerma Y pues por supuesto Más allá De los exámenes físicos Lo primero que llegan A ser los jugadores En la concentración Es el examen Diagnóstico De COVID-19 Habrá que ver Si no hay más novedades James Rodríguez Jugó ayer Al Rayán Empató 1-1 Cuadrado también jugó En el empate De Juventus Con Milan 0-0 Malísimo partido David Ospina Fue suplente Con Napoli Que ganó Es decir Varios de los jugadores Estaban en duda O que son habituales titulares Están jugando Jerry Mina Jugó también Algunos minutos Y habrá que ver Qué pasa Porque pues Se esperó una selección Con muchas bajas Empezando por Ospina Pero yo creo Que si Ospina Fue suplente Y si Napoli Permitió que Ospina Llegara Yo creo que Ospina Va a ser titular Contra Perú En Barranquilla Me parece lógico Andrés Que los jugadores Para ingresar a Colombia O para salir De su respectivo país Donde están Donde están viviendo Les corresponde Hacer sin las pruebas ¿Cierto? Cuando decimos Hay que esperar A ver qué Arrojan las pruebas Aquí en Colombia Pues yo creo que Ya deben llegar Con los exámenes respectivos Aunque esto pues Uno puede estar bien Hoy y en dos días Estar contagiado ¿No? Sí Y además Hay otro problema Marino Que ha sucedido No en los vuelos comerciales Porque si usted o yo Viajamos a otro país Nos toca hacer unas pruebas Antes o después Y cumplir lo que dice El otro país Pero en los vuelos charter A veces no hay controles Porque es un vuelo charter Entonces no hay aerolínea Que exija nada Entonces a veces En los vuelos charter Puede que haya Algunos problemas Con las pruebas Al llegar o al salir ¿No encuentra usted Nada más por ahí Inherente al tema De Egan Bernal? ¿Hay algo más marisol O nada de nada? No Estoy buscando Y no veo mucho más Por lo pronto Pues hay que estar Muy pendiente De esa información ¿No? Sí Sí Porque Marino Pues pase lo que pase La temporada De Egan Bernal Ya se trastocó Es decir Lo que tenía Planeo del Ineos Ya no va a suceder Van a tener que cambiar La temporada Dependiendo Como evolucione La recuperación Claro Claro Pero bueno En cuanto a la formación Titular Bueno Lo de Espina Hay que mirarlo Tú lo dices muy bien Estuvo como suplente O sea que para estar En el banco De estar habilitado ¿No? Sí claro Claro Es decir Físicamente De estar bien Que no tenga ritmo De competencia Diferente Pero está por lo menos De la parte Físicoatlética Habilitado O sea que Espina Sería el arquero De Colombia Me parece a mí O no Yo creo que sí Es decir Si vienes Porque va a ser titular Porque es decir Si no estuviera En condiciones Napoli No lo deja ir Claro Y después de los jugadores A ver Uno que podría estar Que era Muriel Pues se descarta Completamente Ese es el único Los demás Están todos listos ¿No? Están bien Sí Los demás están bien Habrá que ver En la mitad de la cancha Cómo lo va a armar Tácticamente hablando Por ejemplo Quién va a ir con Barrios Si va Mateos Uribe Si va Cantillo Si va por poner Un partido para atacar O un partido para No para aguantar Porque yo sé Que Reinaldo No va a esperar a Perú Pero sí para tener Más provisiones atrás Pero es decir Yo creo que No habrán muchas dudas En la nómina De pronto Viendo lo que pasó Contra Honduras Yo no creo que Inestrosa vaya a ser lateral Seguramente Se va a poner a Mojica Que además Mojica está jugando muy bien Y esos dos partidos De Elche Contra Real Madrid Fueron una de las figuras Del Elche Mojica Ahora que la gente No espere Que porque es un partido Donde necesitamos ganar Donde es precisa Una victoria O se precisa De una victoria Que la gente No piense Que el equipo de Colombia Va a ser un equipo Desbocado No yo creo que Colombia Va a atacar Con precauciones De todas maneras Hay que tener Precauciones con Perú Porque si se va a salir A desbocarte Y a regalarte Nos puede muy bien Una sorpresa Entonces para que no Sin manejar el ritmo Sin manejar el ritmo Sin manejar el ritmo Y tener la intención De ataque Y no se puede dejar Estar de Perú No puede quedarse Esperando Lo que haga Perú Eso sí Tendrá que quedarse En la mitad Barrio seguramente Va a ser titular Y habrá que ver Cómo arma La línea defensiva De los laterales Pensando En que Perú No le haga daño Porque Perú Puede ser un equipo Muy peligroso Y básica Me parece La tenencia De la pelota Porque Es el principio El mejor principio Defensivo Me parece a mí Tener la pelota Mientras tengamos La pelota El rival puede estar Al frente Con Messi Con Cristiano Con el que quiera Con el Látan Que si no tienen La pelota No pasa nada Con ellos Entonces va a ser vital Tener la pelota Y luego de tenerla Ojalá Con algún oficio Ofensivo Para que podamos De alguna manera Lesionar Porque si en Benester Por lo menos Marcar un gol Aquí el empate No va a servir Aquí la idea de ganar Y hay que tener La pelota Con algún oficio Con alguna razón De ser Es decir ¿Para qué la tenemos? Ah Habrá momentos Que la tenemos Para aguantar Para tener al rival A buen recaudo Para no darle opciones De manejo De balón Que nos venga A mortificar Acá la zona de atrás Y estando en nuestro poder Podemos hacer cosas Con ella O por lo menos Retener el juego Pero No podemos olvidarnos De atacar Y atacar Con mucho orden Y con mucha sapiencia No tirando pelotazos Rifando balones Ni nada por el estilo Es un partido lindo Es un partido lindo Desde su planificación Pienso yo Y luego de su planificación Viene el desarrollo De la idea en la cancha A ver qué pasa Con los jugadores Pero yo creo Que Colombia Va a ser un equipo De mucho equilibrio Pensando siempre En ganar Pero Teniendo también Muy en la mente Que no puede perder Y no es solo perder Ni siquiera empatar Que el empate Te resta dos puntos Andrés Sí Y fíjese que Colombia Digamos el gran déficit Que hemos visto en Colombia En los últimos partidos Es la generación de fútbol Es la generación de ataque Y en el caso de los delanteros La definición En las pocas que tienen Y creo que si Colombia Logra afinar eso Si James Rodríguez Que seguramente va a ser titular Funciona bien Si Cuadrado Que Cuadrado tiene algún problema En Italia Porque no ha podido renovar Con la Juventus Pero si más allá de eso Juega bien Cuadrado Yo creo que Colombia Va a tener muchas más chances Por lo menos Va a generar muchas opciones de gol Y le va a dar más chances A los delanteros Y usted habla De los números Marino En este momento Colombia es cuarta Diecisiete Pero también tiene diecisiete Igual Solamente nos separan Cuatro goles En la diferencia de gol Si Colombia Gana Que es lo que pues espera Y Chile Que vos jugabas con Argentina Llegase a perder Un partido durísimo En Calama Hacer ese partido Entre Chile y Argentina Colombia quedaría Con veinte puntos Perú con diecisiete Y Chile con dieciséis Es decir Si ese parte del resultado Serán victoria de Colombia Y victoria de Argentina Colombia Pues no digo que se vuelva La clasificación Porque todavía faltan tres fechas Pero si da un paso gigante Hacia el Mundial No sé si te ha pasado Igual Andrés Pero He leído por ahí Lo que publica James en Twitter En Instagram Y lo siento como muy dispuesto Para este partido Con Colombia Lo siento muy comprometido Sí Estoy de acuerdo A diferencia de otros partidos Es decir Desde el punto Que en algún partido Dijo no A mí no me interesa Colombia Y no saludó a ninguno De sus compañeros Que cuando él no lo convocaron A diferencia de esos partidos Este James Por lo menos el que se ve En Twitch Y el que se ve Mientras estaba jugando En su casa Es otro La actitud es totalmente diferente Y pues se le ve Muy comprometido Se le ve por lo menos Desde el discurso Muy comprometido Sí Después la parte futbolística La miraremos A ver hasta qué punto Le permite Perú Jugar su jugado Como suele decirse ¿No? Porque es que no únicamente Hay que contar Con la capacidad O la actitud del de uno Sino también del rival A veces no es que no quieras jugar Sino que el rival No te lo permite Por su buen trabajo de marca Por su buen trabajo de presión Hay muchas razones Entonces más allá De lo futbolístico Que es únicamente Lo veremos el viernes en cancha A mí me gusta La actitud mental La disposición Que tiene de cara al compromiso Y eso me parece que bueno Porque todo Todo pasa por eso ¿Sí? Para todo hay que tener Una preparación mental Para todo hay que tener Una disposición mental Una actitud Y en esta oportunidad Se la siento a Jame Rodríguez Vamos a ver si Desde lo físico Atlético y lo futbolístico Responden Que es lo más importante O lo secundariamente importante Mire Marino Para que se programe Marino Y para que se programen los oyentes El jueves Arranca la fecha Con Ecuador Brasil A las cuatro Todo en horario colombiano Cuatro de la tarde Ecuador Brasil Brasil sin Neymar A las seis de la tarde Paraguay Uruguay Que va a ser el debut De Diego Alonso En Uruguay Ya El primer partido Sin el maestro Tavares Ese partido va a ser A las seis En Asunción Y ese día A las siete y quince Chile Argentina En Calama Argentina sin Messi Partido durísimo Allá usted ya tuvo La oportunidad De ir a Calama Ya sabe cómo es la cosa Y el viernes A las cuatro Colombia Perú Y a las cinco Venezuela Bolivia Y ojo que si Bolivia Le gana a Venezuela En Venezuela Bolivia queda con dieciocho puntos Y en caso de Colombia no gane Bolivia superaría A Colombia Entonces Coincide el partido Pereira América Con jornada mundialista América juega el jueves Sí señor A las ocho juega A ver Sí señor Dice que se haga la fecha El último partido De la fecha Es el de América A las ocho Va a coincidir Con Ecuador Brasil Y con Paraguay Uruguay Bueno con los tres Y con Chile Argentina que arranca A las siete Claro claro Va a coincidir Imagínate Claro Bueno señor Lo dejo que tomen Sus alimentos Correspondientes A este mediodía Que haga su Sí señor Muchas gracias Su siesta Y mañana pues Esperamos salir O lo esperamos a usted también Ni más faltaba Sí yo creo Yo creo que la afinación De guitarra ya terminó Entonces yo creo que El líder va a estar mañana Bueno señor Bye bye Un abrazo Hasta luego La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente